Una burbella Quien la tuviera Para cantarte toda la vida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Pero mi estrella me dio este acento Y así te siento, tierra querida Como un quijardo que se despeña Me da mi copla sueño y herida Yo soy arisca como tus breñas Y así te siento, tierra querida Yo soy arisca como tus breñas Y así te canto, tierra querida Andaré por los cerros, selvas y llanos toda la vida Y arrimándole cumplas a tu esperanza, tierra querida Arribándole cumplas a tu esperanza, tierra querida Arribándole cumplas a tu esperanza, tierra querida Y en el silencio de las quebradas Vaga la sombra de mis abuelos Lunas me vieron por esos cerros Y en las llanuras anochecidas Buscando tu esperanza, tierra querida Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte, tierra querida Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte, tierra querida Arribándole cumplas a tu esperanza, tierra querida Arribándole cumplas a tu esperanza, tierra querida Buscando el alma de tus paisaje Para cantarte, tierra querida Buscando el alma de tus paisajes Para cantarte, tierra querida